A conocer, diputado Carlos Quintana, la liberación de José Manuel Mireles. ¿Qué significa esto para Michoacán y desde tu punto de vista, qué sigue a continuación? Sí, bueno, por lo que entiendo, tendrá que todavía llevar un proceso fuera de prisión. Qué bueno que ya esté fuera, pero también eso debemos de poner bastante atención con el tema de que duró tres años en poder ser liberado, lo tardado y complicado que es el sistema penal, y eso nos debe obligar a dar mayores resultados en poco tiempo. La gente no puede estar así, no puede estar en prisión por berrinches o por temas políticos, y yo espero que esto logre también entrar en una nueva dinámica de la implementación de la justicia en el país. ¿Qué seguirá ahora, diputado Carlos Quintana, tanto para Mireles como para el estado de Michoacán? Bueno, para Mireles yo espero que se reencuentre con su familia, que esté muy bien, y que, bueno, desearle mucho éxito en cualquiera de los temas laborales que él decide emprender. Y en el tema de Michoacán nos obliga a un tema de resultados, de seguir trabajando para recuperar esa confianza, esa paz que todos los michoacanos queremos, e invitar a todos a estar unidos, solo unidos es como lo vamos a lograr. Creo que hay ganas, creo que hay todas las condiciones para lograr que cambie Michoacán, y tendremos que trabajar todos sin distinción partidista. Te agradezco mucho, diputado Carlos Quintana, muy buenas tardes. Al contrario, Juan José Augusto, saludarte.